Lo que es la Shekinah y su presencia en cada uno de nosotros, vamos a remitirnos primero que nada a lo que es el libro de Giliana, tú lo conociste como Apocalipsis o Revelación, que dice, de modo que abría su boca con blasfemias contra Yahweh, para blasfemar su nombre y su Shekinah y aquellos que viven en el cielo. ¿Cuáles son esas blasfemias contra Yahweh? Al cambiarle el nombre de Dios, poniéndole incluso nombres paganos o que lo estamos comparando con otros dioses, como cuando decimos es que es el mismo Dios, el del Islam, es el mismo Dios, el que tiene los chinos, los japoneses. No, eso no es cierto. Eso es una blasfemia contra el nombre de Yahweh. Y aquí se refiere también a todos aquellos que viven en el cielo. Evidentemente estamos hablando no solamente de Dios ni de los ángeles, sino también de la iglesia triunfante. Ahora, tenemos que ver dónde viene nombrado por primera vez lo que es el término de Shekinah. Vamos a remitirnos al libro de Shemot, que tú lo conociste con el nombre de Éxodo. En el capítulo 4, verso 27, dice, Yahweh dijo a Aharon, ve al desierto a recibir a Moshe. Él fue, lo recibió en el monte donde se reveló la Shekinah de Elohim y lo besó. Aquí en las traducciones ordinarias, sobre todo en Latinoamérica, tenemos que puede decir en lugar de Elohim nuestro Señor, viene el nombre de Yahweh. Aquí lo importante es que vayamos acostumbrándonos a la traducción directa del hebreo. Este es el primer libro donde se habla en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, sobre lo que es la Shekinah. Vamos a ver un ejemplo en la Nueva Alianza, en el Nuevo Pacto. Vamos a buscar para ello en el capítulo 9, verso 2, del libro de Yahanan Mordecai. Tú lo conociste con el nombre de Marcos. Propiamente significa Juan Marcos, y aquí en Latinoamérica le decimos San Marcos. Dice así, Seis días después, Yahshua tomó a Kefa, es decir, a Pedro, a Yaacob, es decir, Santiago, y a Yahanan, Juan, y los llevó privadamente a una montaña alta. Mientras ellos miraban la Shekinah de Yahweh, se manifestó sobre él. Palabra del Señor. Vamos a ver ahora estos dos ejemplos de murales antiguos, en donde si se observa cuidadosamente cada una de las imágenes. En primer lugar tenemos aquí la cultura de Babel. Ahí tienen en la mano, están portando una especie de piña, una piña pequeña. De estas que dan todo el año los pinos, y el cual me llama la atención poderosamente, que también en la segunda imagen de una cultura totalmente distinta, como fue la egipcia, o que es la egipcia, vemos también aquí, como estos demonios, que ellos llaman deidades, también traen en la mano una piña. Ahora, obsérvese cuidadosamente esta tercera imagen, que tomé aquí de unas misas del Vaticano, y también en esta otra fotografía, perdón, me estoy adelantando, de afuera del Vaticano en Italia, está una piña con estos dos guajolotes, bueno, dos pavos reales, ¿verdad? Y fíjense abajo de la cruz, ahora sí, vamos a la imagen del Vaticano, donde podemos observar esta piña debajo de la cruz. ¿Qué tal, eh? Porque, por ejemplo, también en la salud, vemos esta imagen, incluso aquí está, pues, como han visto en la exposición, estamos marcando aquí con color, para que vean a cuál piña nos referimos. Hasta en la salud, miren, se pueden fijar, son dos serpientes que parece que intentan morder ese fruto, esa parte del cuerpo, que de acuerdo a esas culturas, puede simbolizar la conciencia, puede simbolizar el conocimiento, o la glándula pineal. Interesante ver que representa una parte del cuerpo, que al mismo tiempo se relaciona con eso que se llama conciencia. Esta es una preparación al tema que vamos a ver en el próximo video, para que sepan dónde se ubica, de acuerdo a las escrituras, de acuerdo a los estudios que vamos a compartirles, es muy altamente probable lo que es la Shekina, la presencia de Yahweh en cada uno de nosotros. Acuérdense que dice Bereshit, tú lo conociste como Génesis, que el Señor sopló en las narices de Adán y le dio su espíritu. Ya desde ahí le estoy dando un previo de lo que se va a tratar el próximo video. Gracias, comparte, difunde, suscríbete.